Espíritu de Dios Ven a mí, Espíritu de Dios Lléname de ti Derrámate Espíritu, Consolador Derrámate Espíritu, derrámate Señor Envía desde lo alto tu espíritu Señor Saludos mis hermanos, que Dios les bendiga y Dios les guarde Hoy vamos a orar por la liberación de ruina Vamos a orar por la prosperidad Vamos a orar para que se besan esas ataduras, esas ligaduras Esas cadenas que nos impiden progresar en la vida Que muchas veces son motivo de prueba Para perseverar en la fe Para alimentarnos en la fe Pasada la tormenta, pasada la prueba Que ya todo está en calma Dios premia a quienes salen victoriosos de la prueba Así que vamos en este momento a invocar el Espíritu Santo Para que se derrame sobre nosotros a través de esta alabanza Señor, te bendecimos Señor, te adoramos Señor, te glorificamos Bendito, alabado eres mi Señor Jesucristo Gloria, alabanza a ti mi Señor y mi Dios Bendito es el nombre santo de Cristo Jesús Señor Jesucristo, una palabra tuya Bendito Dios, bastará para sanarnos Bendito Dios, bastará para liberarnos Bendito Dios, bastará para ungirnos Bastará para bendecirnos Bendito Dios, tú eres santo Señor Jesús Tú eres poderoso, tú eres altísimo Tú eres onipotente y eterno Dios Tú estás presente en cada lugar de tus dominios Bendito, alabado y glorificado sea mi Señor Jesús Oh bendita la gloria de Dios Padre De Dios Hijo, de Dios Espíritu Santo De la Santísima Virgen María Bendito pueblo santo de Dios Señor, te alabamos Señor, te bendecimos Señor, te adoramos y te damos gracia Bendito y alabado sea por siempre nuestro Señor Jesucristo, amén Ave María Purísima, sin pecado concebida Ave María Purísima, sin pecado concebida Ave María Purísima, sin pecado concebida Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles Y enciende en ello el fuego de tu amor Envía Señor tu Espíritu Y renovarás la faz de la tierra Oremos Oh Dios que llenaste los corazones de tus bienes Con la luz del Espíritu Santo Concednos que guiado por este mismo Espíritu Aprendamos a obrar rectamente siempre Y gocemos de la dosura de bien y su divino consuelo Por Jesucristo nuestro Señor, amén Bendito Dios, alabado sea por siempre el Señor Jesús Vamos a entregarnos a Dios Nos colocamos a nosotros mismos en la presencia de Jesucristo Y nos sometemos a su Señorío Nos ponemos la madura de Dios para que en el día malo podamos resistir Y permanecer firme a pesar de todo Nos mantenemos firmes, tomamos la verdad como cinturón La justicia como coraje Llevamos el escudo de la fe Así podremos atajar las flechas incendiarias del demonio Aceptamos la salvación y la espada del Espíritu Santo Sea la palabra de Dios Ahora nos sellamos con la sangre de Cristo En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo Clamamos y reclamamos su preciosísima sangre Sobre nosotros, sobre este lugar Sobre cada casa donde se escuche esta oración Sobre cada ambiente donde se escuche esta oración Cada persona que escuche esta oración El aire, la atmósfera, el agua, el fuego, la tierra, los subterráneos, los abismos La fuerza satánica de la naturaleza El bajo mundo y todos sus frutos a nuestro alrededor Sellamos en la sangre preciosa de Jesucristo Nuestro espíritu, alma, mente y cuerpo Nuestro pasado, presente y futuro Todo lo que somos y lo que hacemos y tenemos Sellamos el norte, el sur, el oriente y el occidente La puerta a los abismos Lo alto y lo profundo Lo ancho y lo largo de esta habitación A todos los presentes A nuestra familia Asociados a estos presentes A su lugar, posesión, animal y cosa y fuente Ayuda en la sangre de Cristo Jesús Bendito Dios Señor Jesucristo, te damos gracia Porque tú haces una obra grande hoy en este día Bendito Dios Alabado sea por siempre Señor Jesús Sea nuestro Señor Jesucristo Vamos ahora a orar a la Santísima Virgen María Que es la Reina y Señora de todos los ángeles Es la de Ceres, es la Madre de Dios Vamos a pedir a la Virgen María Que intercede en nuestra vida Que la Virgen María comience a derramar Su presencia santa sobre nosotros Que la Santísima Virgen María Nos cubra con su manto Que la Santísima Virgen María Pise la cabeza de Satanás En este mismo momento, en este instante Señor Jesucristo, gloria Alabanza a ti mi Señor y mi Dios Bendita es tu sangre Señor Jesús Adoradas sean tus santas llagas Señor Jesús Señor te glorifico Señor te alabamos Te bendecimos, te adoramos, te glorificamos Bendito Dios Excelesa Reina del Cielo y Señor de los Ángeles Tú has recibido de Dios el poder, la misión de pisar la cabeza de Satanás Te pedimos sumidamente que envíes tus ejércitos celestiales Los encargados de traer prosperidad A nuestra vida, empleo, estudio, negocio, a nuestra familia Y si estamos desempleados de concedernos un empleo nuevo y bien pagado A fin de que bajo tu manto Se pongan en combate contra los espíritus de ruina Luches contra ellos en todas partes Que quiebren su arrogancia y lo precipiten al infierno ¿Quién como Dios? Nadie es como Dios ¿Quién como Dios? Nadie es como Dios ¿Quién como Dios? Nadie es como Dios Madre bondadosa, llena de amor y de ternura Tú serás siempre nuestro amor y nuestra esperanza Madre de Dios y Madre nuestra Envía a tus santos ángeles para que traigan prosperidad a nuestra vida Y alejen de nuestra vida al enemigo maligno Ustedes santos ángeles y alcángeles, defiéndanos, protejanos Ustedes santos ángeles y alcángeles, libérenos de los espíritus de tu torre y de ruina Bendito y alabado sea mi Señor Jesucristo Gloria, alabanza a ti mi Señor y mi Dios San Miguel, alcángeles, defiéndose en la lucha Hace nuestro amparo contra la pervicidad y la acechanza del demonio Que Dios manifieste sobre él su poder Esa es nuestra humilde súplica Y tú príncipe de la milicia celestial Con el poder que Dios te ha conferido Aro al infierno, a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo Para la pericción de las almas, amén Te pido Padre Celestial en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret Y por su preciosísima sangre que Cristo derramó en la cruz Para que en este momento tú haces, ligues y encadenes y amordaces ahora mismo El poder de toda potestad o principado o espíritu maligno que tenga autoridad sobre nosotros Sobre nuestra ciudad, hogar, negocio, empresa, esposo o esposa Hijos e hijas, familias, comunidades o parroquias Te pedimos Padre Santo, Padre Bueno, Padre Amoroso, Padre Celestial En el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, nuestro Dios y Señor Y por su preciosísima sangre que envía a tus santos ángeles y ejército celestial Para luchar contra estas fuerzas malignas Y que la desalojen de sus posesiones En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret Y por su preciosa sangre yo mismo ato, ligo y encadeno y amordazo El poder de todo demonio que Satanás nos haya asignado Para impedir que alcancemos las bendiciones que Dios quede para nosotros Y para nuestra familia Odenamos ahora mismo a estos demonios en el nombre poderoso del Señor Jesús de Nazaret, nuestro Señor Odenamos ahora mismo a estos demonios en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret Y por su preciosa sangre queden atados, ligados, encadenados y sin una clase de poder Los echamos fuera de nuestra vida y los mandamos al infierno Que es el lugar que les corresponde Por el poder de la sangre preciosa de Jesús Ato, ligo y encadeno y amordazo A todo espíritu de pobreza, ruina, miseria, escasez, deuda y enfermedad A todo espíritu maligno que impida desarrollar los dones que el Espíritu Santo me ha dado A todo espíritu maligno que impida recibir a todas las bendiciones, materiales espirituales Que Dios quiere que nosotros y nuestra familia tengamos En el nombre poderoso del Señor Jesús de Nazaret Y por su preciosa sangre te ordeno Satanás quitar tus manos de nuestro dinero, nuestros bienes Trabajo, negocio, hogar, familia y vida y estudio En el nombre poderoso del Señor Jesús de Nazaret Y por su preciosa sangre ordeno que cualquier espíritu de ruina, deuda, enfermedad o de escasez Que en nuestro rodeo sea removido, destruido y esterilizado Y los arroje los expulsos de nuestra vida para siempre En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret Y por su preciosa sangre les ordeno a los espíritus malignos Que nunca más regrese Porque dueño de nuestra vida es Jesucristo Quien con su sangre preciosa nos cuida y nos protege Ahora Padre Santo te pedimos que habla con puertas de los cielos Derramen tus bendiciones, abundancia y prosperidad Sobre nosotros En este momento Ustedes, cada uno de ustedes Va a pedir en fe Las súplicas, las oraciones, la petición de necesidad Que ustedes le quieren pedir a Dios Que se quieran casar Que quieran consagrarse a Jesús Al inmaculado corazón de María Todo lo que deseen en fe Declaran lo que ya lo tendrán Bendito, grabado sea mi Señor Jesús Te pedimos Señor Jesucristo Te lavamos, te bendecimos, te adoramos Te damos gracia Te pedimos Señor Jesucristo Lanzaré que tú pases con tu mano santa Llegada sanando los problemas de estas personas De cada uno de ellos Sanando su ruina, su miseria Bendito Dios, su escasez, su enfermedad Bendito Dios Señor Jesucristo Yo reprendo en tu nombre santo y glorioso Bendito sea mi Señor y mi Dios Toda potestad del adversario Toda entidad maligna Bendito Dios Toda espíritu hostil Bendito Dios Que está afectando nuestra economía Nuestras finanzas Nuestros empleos Nuestra vida Bendito Dios Se sueltan cadenas En este momento Bendito Dios Toda cadena de maldición generacional Que esté afectando nuestra prosperidad En este momento lo atamos Ligamos, encadenamos Y amordazamos Y lo mandamos a la jeeda Al infierno sin regreso Reclamo y proclamo La sangre de nuestro Señor Jesucristo Que bañe nuestras casas Que nos baña a nosotros mismos Que nos unja con su presencia santa Todos nuestros días Que podamos dormir en la presencia De la grata presencia De Dios y la Virgen María Que podamos vivir en una armonía Que podamos vivir en la prosperidad Bendito Dios Que nuestros planes Vayan junto a los planes de Dios Que la voluntad de Dios Se manifieste siempre sobre nosotros Que todo lo que hagamos Nos haga bien En el nombre santo de Jesús Que nuestra vida sea vida para Cristo Y que seamos cristianos verdaderos Bendito Dios Cristianos justos Cristianos con un corazón sincero Bendito Dios Para que Dios habite en nuestros corazones Para que Dios se derrame con poder sobre nosotros Señor Declaro Bendito Dios Que toda cadena Que toda atadura Que toda ligadura Que todo yugo Que todo muro hereditario Que pese sobre nuestra familia Que pese sobre nosotros mismos Por las maldades que hicieron nuestros antepasados Que sean perdonadas Bendito Dios Que sean canceladas Que sean anuladas Y que tu presencia santa Se manifieste con poder sobre nosotros Que tú hagas la obra Señor Jesucristo Te lo pedimos y te lo suplicamos Que tú comiences Señor Jesucristo Aquella persona Bendito Dios Que están buscando un empleo nuevo Sea concedido Bendito Dios Aquella persona Que tiene problemas con sus casas Bendito Dios Sea completamente sanada Sea completamente curada Bendito Dios Aquella persona Señor Jesucristo Que tiene problemas con hipotecas Bendito Dios Que esas hipotecas sean pagadas Que toda de impagada Sea pagada Bendito Dios Que tú reines en nuestra vida En nuestros corazones Que tú eres nuestro Rey Señor y mi Dios Y yo declaro en este momento Que todas las cadenas Son rotas Y están siendo rotas En el nombre de Jesús Porque para Dios No hay nada imposible Para Dios Es todo posible Bendito Dios Ustedes van a ver Un milagro grande en su vida Cómo Dios Va a transformar su vida Cómo Dios Se está manifestando En su vida Bendito y alabado Sea por siempre Señor Jesús Al final de escuchar la oración Deben rezar Siete padres nuestros Junto a las siete Ave María Dando gracias Por la petición Por la oración Que ustedes han hecho A Dios Padre Hijo y Espíritu Santo A la misma Virgen María Por su identificación Dios los bendiga Y le guarde Y le conceda Todo lo que ustedes Pidieron en su corazón En fe Que les sea concedido Siempre saben Que cuando te piden algo Tienen que seguirlo pidiendo Cada día Pídalo con más fe Importante Suscríbanse a nuestro canal Porque a través de este medio Es que nosotros subimos El audio Ya te saben Suscríbanse a nuestro canal Háganlo ya Dios les bendiga